muy buenas como estamos videito nuevo aquí tengo a la buena de cleo hola cleo qué dices tú señora y alguna de fu también todos todos aquí para empezar el vídeo venga todos juntos no me chupes hombre fuchito fuchito el cazador que en el último vídeo si no lo has visto pásate a verlo en el último vídeo le cazamos le cazamos cazando estaba grabando y de repente movió una alpaca y saltó el gato a pillar ratones que es lo que tiene que hacer que es trabajar vamos a sacar a las cabritas aprovechar este sol vamos a ver lo que es la verdadera paz la tranquilidad y los buenos alimentos o sea eso de salir al campo con los animalitos ir andando en un día así bonito como hoy es una alegría primero vamos a sacar a las gallinas ahora inmediatamente y vamos a ver a las cabras qué tal están fuchis abrimos aquí gato gato una detrás de otra a ver cuándo sale felipe vamos felipe a disfrutar del solecito es que mira la diferencia mira la diferencia del sol y sombra una felipe madre mía felipe cántanos algo y ahora vamos a abrir a las cabritas que se pongan a comer yango vamos señoritas señoras caballero todos para afuera y al yango tango tira 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 para allá venga vamos 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 hay que aprovechar estos días que son así de buen tiempo con quien dice es que a mí me recargan las pilas que el agua es buena para la naturaleza cien por cien pero también que haga que haga luz que haga solecito más me parece la gloria venga tú que faltas tú la última vamos para adelante señora importante una bolsita con esta bolsa vamos a llenarla de maíz y vamos a pues eso vamos a pasear un poquito pues vamos a coger un poquito de maíz y estamos listos yango que estás esperando tú tira hombre tira está esperando el maíz como no yango tira hombre es un cabezón cabezón que no te voy a dar maíz bueno bueno pues vámonos vamos de paseo a ver señoras lo de siempre tengan cuidado al salir tengan cuidado al entrar madre mía nos vamos todos venga 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 al primero que dejamos aquí es al bono de fu protegiendo la finca y a esa caprita también la voy a dejar aquí porque esa cabra se rajó la ubre entonces como se rajó la ubre la di antibiótico le curé la herida y la cabra los veterinarios me dijeron que no iba a salir adelante y ha salido adelante el problema por decirlo de alguna forma que no sé si es un problema yo creo que sí es que se ha quedado muy débil la cuesta coger peso y no sé entonces como la cuesta más va muy lento anda muy lento la dejo dentro de la finca que tiene comida que vaya comiendo ya su ritmo la he hecho hay un poco de maíz y así se ahorra el paseo porque como siempre va la última come muy poco si va con nosotros de pastoreo sabes entonces bueno la dejamos ahí y ahora la que vengamos vemos a ver qué tal anda pero es que se ha quedado en los huesos está como desnutrida y la he desparasitado es como que no termina de recuperarse de del corte y todo es claro la ubre la ha perdido la obra la tiene dura ya me dijo no eso le da se le enquista y lo pierde así que nada hay alegrías y hay cosas menos alegres también pero que luces estas a que alegría es esta hay que cerrar consejito del día te pones mirando al sol cerrar los ojos y que te dé la luz del sol en los párpados te recarga las pilas que me dices de esta estampa ya se empieza a ver un grupito interesante de cabras pop pop míralas 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 a ver no es un pedazo atajo brutal pero ya se ve un grupito serio capitaneado por jangus tango tú siempre tan intenso venga aléjate un poco a mí hay días que verlas así sueltas me da más alegría que otros días sinceramente las dejas por aquí sueltas ves como un grupo grande sabes no sé la sensación no sé si en el vídeo se notará sabes pero claro yo empecé con siete cabras empecé con siete cabras y sin darme cuenta pues luego compré cuatro en un sitio cuatro en otro tres en un sitio dos en otro y luego las crías todas las hembras que han ido saliendo me las he ido quedando yo llevo poco tiempo con esto de las cabras llevaré dos años o así entonces no sé ver así el rebañillo entero con un día soleado la verdad que me alegria supongo que da más sensación no también vas acostumbrándote no pero además sensación a lo mejor 100 o 200 cabras yo creo que para vivir bien bien de cabras ovejas lo suyo es tener como 300 que manejar una persona solo 300 ovejas o 300 cabras ya tiene tiene mérito cuanto menos pero aún así me anima o sea me anima y me alegra ver a los animales sueltos y disfrutando leo bueno vamos a ir con las horas a ver qué tal van comiendo esas cositas fucho dale me alegro como no sigue como un perro pastor digues y amistad interespecie mira esto que a mí siempre me gusta fijarme en los detallitos qué ves agua pero veas césped es que ya ha crecido el pasto césped pasto ya ha crecido un montón en una semana como está lloviendo tanto y enseguida crece mucho sabes y es que es una alegría porque es un verde potente aparte de que es alimento claro esto puede ser un poquito escastológico pero a ver si alguien sabe decirme de qué animal es ese excremento en mi opinión esos excrementos es de zorro porque son tienen como semillas tienen tal siempre los ponen en sitios altos que eso a mí cuando la primera vez que me enteré o que me lo contaron me pareció no sea gracioso curioso los zorros supongo que también algunos otros animales pero en este caso los zorros defecan en bueno ponen sus excrementos en sitios altos porque o sea encima de una roca en no sé dónde porque así los otros animales cuando lo huelen se imaginan que es un animal muy grande no es hasta qué punto los zorros son más inteligentes que muchos animales incluso que los humanos bueno los humanos no pero entiéndeme que me parece una técnica de esta que traen aprendido los animales de serie que es admirable si me estoy equivocando y eso no es un excremento de zorro de miros de todas formas yo creo que sí porque son siempre más o menos del mismo tamaño tienen fruta tienen cositas sabes pero lo he visto ahí es que por aquí por la zona y mucho zorro así que es verdad que yo de momento en el gallinero no he tenido ninguna visita lo cual se agradece en su momento la tuve y tengo vídeos por ahí incluso de una cámara yo tengo alguna cámara puesta ahí en la finca pues para controlar un poco a los animales y esas cosas y alguna cámara cogió un animal que se me dice así si es un zorro cien por cien cien por cien y luego vi al zorro un día vi un zorro corriendo y dije mírale sí que es verdad que cuando están los perros y esas cosas pues suelen venir menos pero vamos hasta zorros zorros de campo zorro rural un abracito vamos a seguir parece que me estoy despidiendo vamos a ver cómo están las cabras pues por aquí están las cabras en paz y tranquilidad comiendo un poquito de verde vamos a pararnos por aquí un poquito a que machaquen esta zona y en cuanto empezamos a notar que se empiezan a ir las de más al fondo se empiezan a mover pues nos vamos moviendo pero tampoco se trata de andar 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 y que las cabras te vayan siguiendo sino si ves que se para en una zona pues paras un ratito que machaquen y listo todavía no grabado el vídeo de la finca la presentación de la finca un poco para que ubiquéis donde tengo las cosas las cabras las gallinas y tal ha hecho mal ha hecho muy mal tiempo de agua y tampoco era plan ni de ni de ponerse a grabar ahí a la interperie ni nada entonces también me han dicho en un comentario oye el drone es buena idea pero también con google con el satélite este como si fuera una foto aérea puedes dar como un mapa y un poco la distribución de dónde tienes las cosas y creo que es es muy buena idea así que igual lo hago así veremos a ver qué tal el tiempo veremos a ver qué tal todo pero pero me pareció también buena idea así que nada ya la hace si el changarrillo de ahí de fondo solecito en los párpados y eso no está pagado te digo en lo del sol en los párpados te vamos es que te recarga las pilas que flipas pero cuántas veces para cuántas veces dejas que el sol tener los párpados en toda tu vida pocas 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 y yo creo que como es una piel así suavecita y sensible a como gustillo venga sal a la ventana sal al campo cierra los ojos y mirando al sol nada 45 segundos como tomarse tres cafés vamos señoras ves esto de aquí que parece que está revuelto pues si está revuelto porque está revuelto porque los carlos jabalís buscan lombrices y raíces y levantan todo el suelo lo cual no es un gran problema pero si es una tocada de la moral porque esto te lo hacen aquí en un camino y vale pero te lo hacen en algo sembrado te lo hacen en en una finca que tienes preparada para las cabras o para las vacas o para lo que sea y la verdad que hacen bastante destrozo esa cabra de allí tiene bastante leche es una cabra pequeñita negra pero tiene leche suficiente de sobra entonces voy a cogerla y vamos a enganchar a un par de chivas que ya están muy grandes bastante grandes pero para vaciarla lo suyo es si te apetece la ordeña si te haces un quesito fue que pasa está por ahí el gato cuando está aquí maulleteando lo suyo es hacerte un quesito pero como no todos los días yo hago quesos pues aprovechamos y le sacamos la leche a esa esa cabra con los chivos vamos a ver si la cogemos y que vengan los chivitos a ver porque llango también es que es muy intenso vamos a darle un poquito de maíz madre mía llango pero por lo menos osa para la cámara mirale mirale como un perro poco de maíz y llango y el maíz que se cae al suelo la aprovecha aquí todo el mundo vamos a ver si la cabra esa negra voy a echar por aquí un poco de maíz y a la que podamos a la que podamos cogemos a la cabra negra pop pop van a venir todas menos la cabra negra donde está si es que no la veo ahí está aquí está la cabra venga señora espérese un momento a ver ya tenemos a la cabra aquí voy a coger la cámara porque creo que no se ve bien desde ahí lejos bueno pues aquí tenemos a todo el equipo he cogido a la cabra y mira los chivos tiqui 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 taca salinas mira cómo se lo gozan es que la vacían enseguida vamos no hay mejor ordeñadora que dos chivos y mira mientras la cabra no te creas que está incómoda no a ver tampoco chui chui señora basta que justo me ponga a grabar para que se quiera ir pero la agarras así un poco del cogote y esperas a que la vacíen a que la vacíen estas bestias a veces dan tirones como para arriba y es para que baje la mira ves es para que baje la leche pero vamos ya la han vaciado ya tenía unas buenas ubres y ya la han dejado seca y ahora soltamos y nos quedamos con uno de estos por ejemplo tú como estamos al solecito la chiva recién comida mira cómo se relame de la leche pero es que se ha mamado toda la leche y ahora quiere irse por ahí a seguir danzando mira cómo le huele la perra leche venga tira para allá creo qué buena perra bueno pues yo creo que por aquí voy a dejar el vídeo el videíto hemos visto un poco las cabras yo creo que se aprecia un poco la tranquilidad y la paz en estos días soleados y luminosos y hemos visto que hay distintas opciones bueno esta es un poco la conclusión como que hay distintas opciones también a la hora de que se hace con la leche normalmente si tú dejas a cada madre con su chivo es la madre la que se encarga de la madre la que se encarga de cuidar de cada chivo y tal si por algún casual quitas al chivo o cualquier cosa hola claro tienes que ordeñar a la cabra opción 1 opción 2 darles a leche a otros chivos que no sean familia por así decirlo y se enganchan solos o sea me refiero en cuanto agarras a la cabra y pones un chivo cerca busca por instinto la ubre y luego la tercera opción es ordeñarla cada vez menos cada vez menos y de alguna forma secar a la cabra que es un poco lo que mucha gente busca que no es tan fácil no siempre supongo que habrá técnicas no pero es como ordeñas un día otro día no ordeñas un día otro día no luego dejas dos días sin ordeñar y ordeñas y entonces así la cabra va entendiendo que no tiene que producir leche constantemente siempre que tenga estimulación o sea que haya succión la cabra va a seguir produciendo leche tampoco es bueno que de un parto al siguiente parto esté produciendo leche todo el rato sabes que esté en lactancia eterna entonces bueno hay que tener un poquito eso medio controlado así que nada un poco eso un videito en día día alegre día soleado que nada si te mola el contenido te molan los vídeos la verdad que te agradezco que te suscribas y que bueno lo de siempre lo que al final comentamos toda la gente que hacemos vídeos que te dejes un like que yo que sé compartas a lo mejor con alguien para que el canal crezca y tal algún conocido que digas oye mira vídeo de cabritas porque no nos vamos al campo como este chaval y se lo envía y si no pues nada mira no puede ser una garrapata aquí creo a no no es no es es un no era estoy ya con las garrapatas y la lluvia es que el agua garrapatas solecito lo he dicho que hagan lo que quieras yo agradezco los gestos de los gestos de apoyo tanto comentarios tanto likes o lo que sea me habláis por instagram también el bueno es bueno pues estamos lejos ya lejos de la finca y este como hace buen día y tal se viene con nosotros bueno que gustito nada vamos a despedir el vídeo también con la buena de cleos creo algo que decir pues nada a cuidarse un abrazo y a disfrutar de la vida siempre que se pueda siempre que se quiera venga